Escándalo en Argentina. El gobierno de Javier Milei denunció ante la justicia que más de 120.000 beneficiarios de planes sociales durante la administración de Alberto Fernández viajaron al exterior como parte del programa Potenciar Trabajo. Según el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovelo, hay registros de que estas personas viajaron fuera de Latinoamérica en cruceros o aviones y estuvieron más de un mes fuera del país. En el informe se incluyen las bases de datos de migraciones de entre marzo de 2020 cuando se creó el programa y diciembre de 2023. Entre las irregularidades que pretende demostrar el Ejecutivo es que entre los beneficiarios hay ciudadanos que tienen empleo formal, algunos incluso son prófugos de la justicia o bien son propietarios de comercios, así como algunos funcionarios públicos.